La Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje dio a conocer que están llevando a cabo asambleas con diversas cooperativas en las que se están abordando la caída de los precios tanto nacionales como internacionales y cómo les está afectando a los recicladores de base, por lo que buscan establecer un precio de país. Casualmente arrancamos este sábado con la primera asamblea con una de las cooperativas de la cuarta región donde estamos abordando el tema sobre la caída de los precios a nivel local, a nivel nacional y lógicamente a nivel internacional. A nosotros pues nos sigue un tema que nos sigue preocupando porque de repente de la noche a la mañana aquí caen los precios de los materiales y el único perjudicado sigue siendo el reciclador de base, el hombre, la mujer que mete la mano a la basura todos los días. Entonces estamos en esa revisión, hemos venido conversando con las cooperativas y tenemos digamos como un calendario de procesos de asambleas para ver en qué momento entonces nos estamos proponiendo que desde Renica buscar medios como el transporte logístico para la compra de estos tipos de materiales y poder llevar un beneficio de manera directa y poder llevar un beneficio de manera directa a las y los recicladores. Eso para nosotros es un tema de relevancia, ¿por qué? Porque estaríamos, no es que la organización ahora se convierta en un intermediario, sino lo que estamos buscando es cómo inyectar pues digamos un mejor recurso para poder nosotros, para poder nosotros que nuestro gremio tenga mejores precios en cada tipo de material que ellos venden. Narváez dio a conocer que los precios varían en los departamentos. Por ejemplo, conversamos en la isla de Ometepe, que está una de las cooperativas, y les están pagando a dos córdobas el kilo del peto, ¿verdad? Donde ya anda rondando los siete córdobas, si vos te fijás, son cinco córdobas de diferencia. Ahora, también varían los precios en los departamentos, pues en los departamentos, el intermediario que está ahí mata pues al gremio reciclador porque le da el precio que él considere darle. Hay partes que nos han llamado, por ejemplo, que les están dando unos cincuenta, ya por el kilo, el kilo, ya no es ni la libra, es el kilo de material. Se estima que en el país hay alrededor de unos doce mil recicladores de base. Noticias 12, Darlen Tellez.